Pues, dale Windows y ciérralo con administrador o algo así. Es que tú tienes una pantalla, ¿o? ¿Se enoja por una galleta? No, ¿verdad? Ya vengo. Duxo, escucha. Escucha. Estás comiendo mucho dulce y mucho pan, ¿eh? Ya se fue por la galleta. Se fue ya, le dio al pinche. Ay, de verdad, hermano. Tú que eres tu mamá. Oye, no me abre a mí el juego. ¿Qué carajo? Pues, a mí sí me pongo a mi amigo. Yo estoy dentro y todo, güey. Qué raro. No, porque Natalán le cargó todo, ¿no? A ti te cargó todo. No, le llame gordo, pero no es saludable. Como tú también haces cosas que no son saludables y no me parecen correctas porque son mis amigos. Y yo quiero que estén saludables. Aquí me escucha muy alto. Pues, no, mide como unos 70. No, Nat, voy a tener que quitar un mote para que no de la... Sí, como tú prefieras, bro. Dale, yo sé cuál es. Es que ese día yo ya sé cuál es. Oye, Natalán, es muy formal, ¿eh? Andas muy formal. Estoy esperando. ¿Qué estás esperando? A que les entre, pelotudo, busque más. Ah, no. Yo decía que estás hablando muy formal, es lo que estoy diciendo. Ah, perdón, es que yo sí leo. Sí amplio mi... Es que eres muy elegante. Eres muy elegante. Sí amplio mi vocabulario y mi léxico, vaya. Yo sí puedo hablar bastante bien, bro. Si quieres te hablo en inglés también. ¡Hala! ¡Hala! ¿Viste? ¿En japonés? 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 Políglota. Oigan, amigos. ¿Sabían que hoy es el día del pene? Ah, pues sácatelo. Ya, Ben Chat, ya sabía que... Oye, oye, ¿no hace calor en Guadalajara ahorita, bro? ¿Por qué es el día del pene, güey? Sí, sí hace calor. Madre, es que yo estoy sudando y estoy sentado y ya no aguanto, güey. Tienes que felicitar a tu pene, güey. Yo no tengo aire acondicionado, ¿tú tampoco? Yo tengo un ventilador nada más, güey. Pero me trae aire caliente. Yo ni ventilador. Debería abrir. ¡Ya me abrió! ¡Se me abrió! ¡La tengo abierta! ¡La tengo en tu momento, muchachos! ¡Ya estoy dentro, ya estoy dentro, ya estoy dentro! ¡No, güey, felicidades! ¡Ay, qué complicado, güey! Ya miren, ahora, les explico los mods que están... ¡Ay, Duxo es tan tierno, Dios! Me dan ganas de abrazarlo. ¡Ay, yo también pienso lo mismo, bro! ¿Qué fue? Hermano, se olvidó que estaba en directo. ¡Qué miedo! Quería decirte a su chat y se le olvidó muy tierno. Perdón. A ver, vamos a iniciar una partida desde cero, dale. Yo también pienso que eres tierno, Duxo, ¿eh? Sí. Tú también, señor Duxo, tú también eres un misito. ¿Quién? Tú también, no, es por tu personalidad, pero tu apariencia es desumiso. Pues sí, me encanta que me den, ¿cómo ves? Ok, a ver, voy a... Y el que sería el Pedro lo va a celebrar bien, dice.